Los saltos, las caídas, los golpes, serraspones y hasta heridas de consideración. Nada detiene el amor por las patinetas de un grupo de muchachos que practican esta disciplina en el cantón. Uno de esos jóvenes es Jacob y Lama. Él cuenta cómo nació su pasión por las patinetas. Para mí el skateboarding hace como dos o tres años llegó a mi vida y desde ahí le doy. Es muy recreativo porque uno hace bastantes amigos y obvio, uno se lleva esos golpes para aprender bastante. Y yo le invito a la gente para que todos practiquen, para que algunos se apunten al deporte, que a nadie le dé vergüenza. Porque somos muy pocos y ojalá este deporte porque es en el país. Este grupo de jóvenes está contento con el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Pues tiene un espacio para que puedan realizar sus trucos en una zona especial para esto. Y también organizan eventos como el del fin de semana anterior. Bueno, porque nos han ayudado, digamos, hoy como el evento que están haciendo. Y el skate para esas rampas y los rieles y todas esas cosas son muy buenos para nosotros practicar y poder seguir progresando en esas cosas. Todos los que quieran patinar o BMX, que vengan. Todos están invitados para practicarlo. Una disciplina que deja golpes, pero que se abre camino en el cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!